Te saludo con gran cariño, hoy en el Evangelio Mateo 5, 20, 26 Jesús invita a sus discípulos y les dice que la justicia de ellos tiene que ser mayor que la de los fariseos y escribas porque si no, no entraremos en el reino de los siervos y empieza diciendo unas cosas que son para nosotros hoy muy importantes antiguamente se dijo, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal pero yo le digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal el que insulte a su hermano, el que desprecie a su hermano uy, ese si merece el fuego eterno, dice Jesús y si vas a poner tu ofrenda en el altar y antes de poner tu ofrenda, has peleado con tu hermano deja tu ofrenda ahí, reconcílate con tu hermano y vienes y colocas tu ofrenda en el altar o sea, no seas conflictivo busca siempre la reconciliación no te acostumbres a echar piedras ya, solo echamos piedras hoy en día en las redes sociales y también en la calle no te enseñes solo a ser caburrero busca siempre la reconciliación arreglar las cosas por el camino que es lo que siempre anhelamos y esperamos que nuestro país siempre arregle las cosas todos por el camino Señor, ayúdanos a que las enseñanzas tuyas las acojamos como norma suprema bendícenos hoy en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que bueno que compartas esto que bueno que lo compartas con tus seres queridos y amigos y que bueno que si conoces estas redes de Cristovisión y Padre Ramón Zambrano también nos sigues